Hoy tengo que dar un aplauso a Nintendo Porque han hecho llorar al Tito Yeov Por cierto, muchas gracias Tito Yeov por hacerme co-streamer de la Summer Game Fest Pero Tito Yeov, Tito Yeov quiere a Nintendo en la Summer Game Fest Pero no hay manera, Nintendo son demasiado independientes Please Si, vamos a hablar de eso, pero tenemos más noticias en el vídeo del día de hoy Porque vamos a hablar de Final Fantasy IX Remake Nueva información que nos está llegando Like a Dragon tendrá una serie de televisión live action El Xbox Game Showcase va a estar súper interesante Porque Square Enix va a tener gran presencia Y hablaremos también de las filtraciones de Nintendo que habrían sido descubiertas Las personas que las hicieron Porque se han descubierto los que accedieron al backend de YouTube Nuestro querido pajarito Pioro habrá caído Y recordad que si queréis estar al tanto de todo esto y mucho más Como siempre, os invito a que dejéis un like, a que os suscribáis, a que compartáis Y activéis la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y os hagáis miembro si queréis apoyar al canal Que ayuda un montón Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con la primera noticia del día Y es para más información de Final Fantasy IX Ojito, porque esto se precipita Y la información sigue llegando Y es que sigue en desarrollo Que es algo bastante a tener en cuenta Que no fue cancelado durante la reestructuración de Square Enix este año fiscal Que originalmente han suscontratado otro desarrollador Que Square Enix no quedó se difete Y el desarrollo cambió de manos Que está ya muy avanzado Que no hay información firme sobre el alcance del título Ni sobre su periodo de lanzamiento Que podría lanzarse antes de que finalice este año fiscal Pero no es seguro Puntualizo aquí Este año fiscal termina el 31 de marzo de 2025 Es decir, que de aquí a marzo Tendríamos supuestamente el lanzamiento Pero no es algo seguro Lo tendremos si ven que el producto está en óptimas condiciones de lanzarse Por lo tanto esto sería una buena noticia Tenemos también que hay planes para ofrecer nueva información Sobre algunos títulos de Square Enix De los cuales vamos a hablar más adelante No está claro si este título va a estar o no En algún evento de la Summer Game Fest Previsto para lanzarse en multiplataforma Pero podría tener quizás algún tipo de exclusividad con Nintendo Switch Según algunas fuentes dijeron Con Switch 2 exactamente Y Midori dice que mantengamos las expectativas en niveles bajos Para obtener información oficial Sobre Final Fantasy IX Remake Y Final Fantasy Tactics El cual también se ha rumoreado Dice que supongo que esto confirma Que hay un Final Fantasy Tactics Remaster En proceso Mucha información que digerir Midori está que se sale Final Fantasy IX Remake parece que es un hecho Que la información que nos llega Es de que el desarrollo ha funcionado muy bien Pero todavía no quieren ubicarlo Parece ser que Square Enix se están tomando con mucha tranquilidad Sus próximos lanzamientos Sus actuales desarrollos No quieren que les vuelva a ocurrir El desastre de proporciones épicas Que han sufrido Y es que escarmientan Aprenden Y espero que con esto Nos ofrezcan productos de calidad Y lo más importante Que todas las plataformas puedan disfrutar de estos productos Para que Square Enix siga teniendo buenos números Y nosotros sigamos recibiendo Cosas tan interesantes como Visions of Mana O este Final Fantasy IX Remake ¿Tendremos algo? ¿No tendremos algo en la Summer Game Fest? La verdad es que Hay duda al respecto Pero esperaremos a ver Si en directo nos sorprendemos Porque sí Parece ser que va a haber algo En el showcase de Square Enix Para Xbox Sí Parece que todo se está aislando muy fino Para que varios proyectos de Square Enix Sean anunciados en el Xbox Game Showcase El fuerte apoyo en multiplataforma de Square Enix Empieza ya Y en el showcase de este 2024 Estaríamos teniendo Un evento de Xbox con Square Enix Apoyando más que nunca la plataforma verde Cosa que en el pasado Pues como que no hicieron demasiado Y es que Midori Que está que se sale Ha dicho que hay planes Para nueva información De títulos de Square Enix Sin embargo también dice No sé si a este título Estará en el showcase Por eso es bueno Mantener bajas las expectativas En este momento Y Este es un título Cuyo lanzamiento Está actualmente previsto En múltiples plataformas Se trataría De Octopack Traveler 2 Que podría estar allí Gracias también A otras personas Que han estado corroborando Esta información Pero Final Fantasy XVI Podría ser uno De esos títulos Que serían anunciados Por sorpresa Se garantiza eso sí Que Vision Softman A Tendrá un avance En este showcase Dice que en realidad No está seguro De exactamente Lo que va a haber Pero que va a haber títulos De Final Fantasy Es más que posible Y de Square Enix Es sumamente probable Por lo tanto Habrá que esperar Lo que habrá en esta Exhibición de Xbox Pero lo que está claro Es que No va a haber información De Kingdom Hearts No va a haber información De Kingdom Hearts Ya lo ha dicho Tanto Midori Como otros filtradores Pero encima de la mesa Hay Dos opciones Final Fantasy IX Remake Que podría ser posible Si sale dentro De este año fiscal Final Fantasy XVI Vision Softman Es un hecho Que va a salir Por otro lado Octopath Traveler 2 Que podría estar ahí Y ya está Octopath Traveler Y nos quitamos de la cabeza Los Final Fantasy Creo que sería un bombazo Que Microsoft Pues hubiese ahí Puesto su dinerito Para que Tuviésemos el bombazo De Final Fantasy XVI No Final Fantasy IX Remake Aquí en exclusiva Lo anunciamos Aunque no sea exclusivo Para Xbox Podría ser ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que crees? Se me ha caído El cartel de Warning Que va a ocurrir En la Summer Game Fest Yo sinceramente creo Que va a haber Muchos acontecimientos Y que el evento de Xbox Va a ser el que Más sorpresas Nos va a dejar Por el camino Se ha caído este cartel Querrá decir Que vamos a tener La presentación Del nuevo Resident Evil Aquí Capcom ¿Nos ha anunciado El showcase todavía? Mmm No sé yo No sé yo En definitiva Vamos a ir ahora Con otro gran notición Se trata de Laika Dragon Y ojito Porque ha sido Por completa sorpresa Esta revelación De una serie Live Action De la saga Laika Dragon Yakuza Prime Video Tiene los derechos De Laika Dragon Y nos van a ofrecer Un live action Que nadie nos esperábamos Yo os lo prometo Que no me esperaba Ver un live action De Yakuza Y me ha sorprendido Gratamente esta noticia Yakuza Bueno Laika Dragon Va a tener una serie En Prime Video Si Va a tener una serie En Prime Video Antes que un juego Nintendo Switch En fin Habrá que esperar a la 2 Oye Pero la serie Seguro que va a estar genial A ver que es lo que ha ocurrido aquí Porque la información Que llega Es súper suculenta Esta esperada adaptación televisiva De la franquicia Se estrenará en Prime Video El 24 de octubre De 2024 La primera temporada Constará de 6 capítulos Que se distribuirán En dos partes Entre el 24 de octubre Y el 1 de noviembre De 2024 Los 3 primeros episodios Se lanzarán el 24 de octubre Y los 3 restantes Una semana después El 1 de noviembre Ryoma Takeuchi Conocido actor japonés Interpretará al icónico personaje Kiryu Kazama Aunque es un actor Conocido en Japón Por sus roles en películas Como My Teacher My Love Y Akira Anakira Su trabajo ha tenido Poca difusión en España Según parece La serie se pasará libremente En los eventos Del primer juego De la franquicia Ambientados en los años 1995 y 2005 Esta reinterpretación De la historia De Kiryu Kazama Ofrece una nueva perspectiva Que podría diferir Del argumento original De los videojuegos Pero esto no es todo Ya que Midori Ha compartido en Twitter Que tras este anuncio oficial Que Persona Shin Megami Tensei Y Metaphor También están siendo consideradas Para adaptaciones En servicios de streaming Añade que Atlus Lanzará títulos De Shin Megami Tensei Y Metaphor En la plataforma De juegos de Netflix Como parte De una gran expansión De Sega Group La dirección de la serie Está a cargo de Masauru Take y Kengo Takimoto Mientras que la producción ejecutiva Corre por cuenta De Eric Barmak Roberto Grande Y Joshua Long Un guión escrito por Sen Crouch Y Yugo Nakamura Y la serie estará disponible Con doblaje O subtítulos En 30 idiomas Masayoshi Yokoyama Jefe de Ryuga Gotoku Studio Asegurado Que la adaptación Será una forma definitiva Y objetiva De disfrutar del show Y que prometen más sorpresas La verdad Sinceramente Me llena de orgullo Y satisfacción Daros esta noticia Like a dragon Like a dragon Con serie En prime video Madre mía Que hype Como nos hemos levantado Hoy Behinders El video está repleto De noticias Pero es que las noticias Todavía No han acabado Hay muchas más noticias Pero yo te pregunto A ti Que opinas De la saga Like a dragon Yakuza En prime video ¿Crees Que van a respetar A los videojuegos Que los cambios Serán para mejor Para peor Simplemente distintos Como fan Confías En que SEGA Está dejando En buenas manos Esta serie Nos falta poco Para saberlo Porque este mismo octubre Tenemos la serie Seguramente En unos meses En verano Tengamos El primer teaser Trailer Revelación De la misma Y bueno Venimos con la parte Donde Jehov Casi está llorando Porque otra vez Ha vuelto a caer el cartel Es por el ventilador Es por el ventilador Claramente Es por el ventilador Te vas a quedar caído Lo siento Lo siento Tengo que esconderla ¿Vale? De vez en cuando Hay que esconderla Ha respondido A la ausencia de Nintendo En la Summer Game Fest Ha compartido En una reciente sesión De preguntas y respuestas Que Nintendo Siempre ha sido bienvenida A participar Y Kigli incluso Ha declarado Que él y el resto del equipo Siempre esperan Que sea el año adecuado Para que entren Y se involucren ¿Y qué ha dicho El señor Doritos Al respecto? Dentro de declaraciones Nintendo nunca ha sido Una parte importante Del Summer Game Fest Todavía Siempre esperamos Que sea el año adecuado Para que entren Y se involucren Pero eso aún No ha sucedido Es bueno tener Un par de anuncios De empresas Pero también es bueno Difundirlos en diferentes lugares Necesitan algo propio Para respaldar todo esto Es un panorama En constante evolución Summer Game Fest No es solo un espectáculo De dos horas Es realmente Una especie de periodo De tiempo completo No reivindicamos Esos eventos Esas empresas Los organizan Pero intentamos Reunir a todos Para que la audiencia Pueda hacer un recorrido A través de todos Estos anuncios Vamos Que entre líneas Jeov nos dice Oye mira No es que mi evento Sea tan importante Pero es importante Vete a mi evento O si no No te lo voy a promocionar El tuyo Es lógico Evidentemente Pero Jeov Las empresas Han conseguido Captar atención A veces Sin tener que adherirse A nada Y Nintendo Seamos francos El Nintendo Direct De Nintendo Va a generar más expectación Que todas las Summer Games Es juntas Y es una realidad No pasa nada Por admitirlo Como no pasa nada Por admitir Que el nuevo trailer Próximo que haya de GTA 6 Va a causar más expectación Que cualquier cosa Que haya en todo el año Y no pasa nada Y yo no soy especial Fan acérrimo de GTA Aunque hay que decir Que hay unos que me gustan Más que otros Pero es la verdad Nintendo No necesitan De la Summer Game Fest Del Doritos No la necesitan Pueden volar libres Como Pioro Es que el tema Que vamos a decir ahora Es un poco Un poco heavy Porque parece ser Que un empleado De Google Accedió a vídeos privados En la cuenta de YouTube De Nintendo Y filtró información Antes de los anuncios Previstos por Nintendo Este es un incidente Entre muchos otros Pero este es el único Relevante Que vamos a tratar En el día de hoy Un empleado de Google Accedió a vídeos privados En la cuenta de YouTube De Nintendo Y filtró información Antes de los anuncios Previstos por Nintendo Una entrevista interna Concluyó Que la actividad Fue no intencional Según dice el informe Este informe Es de Será Pioro Será Midori No No es ni Pioro Ni Midori Y ellos lo han Negado Y hay gente Que aunque lo nieguen Siguen diciendo Que son ellos La gente Yo no sé por qué La gente Está empeñada En que por narices Tiene que Sostenerse su relato Si a mí me dice Pioro Lo que me dice Yo lo voy a creer Porque si lo creemos Para las filtraciones ¿Por qué no lo vamos a creer Para esto? Si Pioro dice Que él no obtiene su información Del backend de YouTube Es que no obtiene su información Del backend de YouTube No estaría aquí hablando ahora Si hubiese sido el campillado ¿No? Está bien No más bromas Todos One to switch No fue anunciado en un vídeo de YouTube Tampoco serían tan estúpidos Como para subir avances Días antes De que se haga público Nadie tiene acceso Al backend de YouTube Esto lo puso Nadie Bueno Aquí realmente Patina un poco Sí que alguien tiene acceso Al backend de YouTube Un trabajador Evidentemente de YouTube Pero no la gente externa A no ser que alguien lo filtre La gente todavía me acusa De filtrar información De vídeos privados De YouTube Pero No pueden explicar Cómo predige el anuncio De Everybody One to Switch Y el precio Del juego Ya sabéis El famoso juego Del Nintendo World Championship Que sinceramente Acertó de pleno Y no se dijo en YouTube Volvemos a lo mismo Si Pioro está diciendo Que no ha sido él Uno de los que han caído Es porque no ha sido él Y Midori Tampoco ha sido Sigue filtrando cosas Midori sigue su bola Por lo tanto Vamos a creer a la gente Que está hablando de esto A los propios A las propias fuentes A las que todo el mundo Cree para hacer sus vídeos Y no vamos a ponerlos En tela de juicio Digo yo Porque si cree sus filtraciones Cree también su palabra Aparte que repito No seguirían ahí De haber sido esta gente Y ahora os traigo La parte de la información Interesante Que demuestra Que esto no va con ellos Es un informe Que cubre el periodo De 2013 Y 2018 Es obvio Que esto sigue siendo Un problema Si lo dijo Tom Henderson Es correcto Acerca de que YouTube Investiga las filtraciones De juegos Backend De los empleados Un contratista de Google Utilizó privilegios De administrador Para acceder a información Privada de la cuenta De YouTube de Nintendo Sobre un próximo juego De Yoshi en 2017 Que luego llegó a Reddit Antes de que Nintendo Anunciara el juego Según una copia De una base de datos Interna de Google Que detalla posibles Incidentes de privacidad Y seguridad Obtenido por 404 Media La noticia proporciona Más claridad Sobre como exactamente Un redditor Que adelantó noticias Del nuevo juego de Yoshi Que luego se lanzó Como Yoshi's Crafter Wallet 2019 Obtuvo originalmente Información Una captura de pantalla De la publicación de Reddit Muestra una URL Que comienza con www.admin.youtube.com Que es una página De inicio de sesión Corporativa de Google Un empleado de Google Filtró deliberadamente Información privada De Nintendo Según se lee La entrada de la base de datos Y la base de datos Obtenida por 404 Media Incluye Problemas de privacidad Y seguridad Que los propios empleados De Google Informaron internamente Google dijo En un comunicado Que los informes De 404 Media Señaló a la empresa Se resolvieron En ese momento El 13 de junio de 2017 Un usuario de Reddit Publicó un hilo titulado Se anunciará un nuevo juego De Yoshi Probablemente Wully World 2 Para Switch Incluían una foto De pantalla De un MacBook Que mostraba Miniaturas de un vídeo Titulado Yoshi Para Nintendo Switch Trailer oficial del juego Nintendo 3 2017 En un comentario agregaron Mi amigo trabaja en Google Y me envió esta foto Es un vídeo Que ya está en el canal de Nintendo Y estará público Después de la revelación Según la base de datos Obtenida Un empleado de Google Denunció esta aparente Filtración de la propia Google Incluía enlaces A publicaciones de Reddit Y comentarios realizados Por el autor Aparentemente accedió A vídeos privados En la cuenta de YouTube De Nintendo Filtrando la información De internet Mucho antes De que Nintendo La publicase En su retransmisión De L3 El resumen del informe Indica que la filtración Puede haber sido No intencional El ex TVC Contratista proveedor temporal Descargó el vídeo Con una cuenta de administrador Y compartió una función Inédita de Nintendo Con un amigo La entrevista de G.I. Concluyó de manera no intencional Que Esto fue como sucedió En definitiva Ha habido filtraciones Del backend de YouTube Disculpad todo el rollo Que os he pegado ¿Vale? Porque diréis Madre mía La que me ha pegado La vi aquí hoy Era necesario Que os explicase Toda la historia Que está en Gaming Leaks and Rumors Donde han explicado En un hilo Pues todo el tema este Si Hubo filtraciones Fidedignas En esa época Me acuerdo de esas filtraciones Además De esos directs de esa época En los que si Que se filtraban Del backend de YouTube Pero Estos filtradores Que tenemos hoy en día Pioro Midori Pioro Midori Pioro Midori Es que son los que lo filtran todo ¿Vale? O sea Los de Midori Impresionantes Que no están aquí En Blue Grounds Que no están aquí Y ellos tendrán sus otras fuentes Yo la verdad es que Tengo temor por Midori Por lo que está pasando Pioro sabemos que es el hijo de Miyamoto Así que Espero de verdad Que estén a salvo Porque son gente Que siempre tienen información Precisa Y certera Por eso Todos los días Casi traemos algo de ellos aquí Sobre todo de Midori Déjame aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan Al respecto de estas noticias Está bien aclarar todo esto Para que no haya malos entendidos Para que no Se ponga en tela de juicio La palabra de la gente Solo cuando conviene Porque no A este filtrador yo le creo Pero dice Que no tuvo acceso a backend de YouTube Y se está mintiendo Pues hombre chicos Si le crees por una cosa Créele para otra No te tiene por qué mentir Y no seguiría subiendo información Si lo hubiesen pillado En definitiva Déjenme todo esto De lo que opinan aquí abajo En la cajita de comentarios Y no se olviden de dejar un like Bien fuerte De suscribirse De compartir De activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y yo Os voy a dejar Por aquí otro vídeo Para ver Por aquí el botoncito De suscribiros En primera línea de descripción Tenéis un link En los juegos digitales Muy baratitos Y recuerda Que yo te espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games